El ballet Vallenato se ilució en su presentación con lo más representativo del folclor y de los cantos de Calisto, una muestra del baile del pilón, el mundo, la danza de los diablos y cucambas y marilí. El ballet Vallenato se ilució en su presentación con lo más representativo del folclor y de los cantos de Calisto,